Utilizaremos medio kilogramo de carne molida de res que sea magra. Voy a poner 75 gramos de tocino que esté muy picadito, sal y pimienta, un diente de ajo y también voy a ocupar dos cucharadas de perejil finamente picado. Voy a espolvorear hojuelas de maíz para darle volumen y consistencia a las sabondillillas. Aquí voy a hacer un espacio porque voy a integrar un huevo ligeramente batido junto con una cucharada de mostaza. Mezclo todo muy bien. Como amasando y voy a reservar un momento. Para la salsa de tomate frío 75 gramos de tocino, integro un poco de aceite de oliva para que termine de soltar su grasa y cuando ya lo veo doradito, voy a escurrirlo y voy a ponerlo sobre un plazo. Ahora pongo un poco de la carne de las sabondillillas para cocinarla y saber si me quedó bien sazonada. Yo siento que le falta un poquito de sazón, así puedo corregir con un poco más de consomé de pollo y termino de amasar. Es importante formar las sabondillillas y sellarlas en la misma sartén. Así ya las tendré listas para cuando la salsa esté en su punto. Sigo cocinando en la misma sartén. Integro un poco más de aceite de oliva y sofrío la cebolla. Integro el ajo y vierto un poco de aceite de oliva si el guiso lo requiere. Mientras se acitrona todo, voy a trocear el tomate de manera irregular ya que al final lo vamos a moler. En este guiso voy a integrar el perejil fresco. Puede ser también en ramita. Voy a integrar una ramita de romero, orégano, lo muelo con mis propias manos y también voy a poner dos hojas de laudero. Revuelvo todo el tapo para que vaporice y secuestre el tomate por aproximadamente 10 minutos. Después de ese tiempo destapamos y notamos como el tomate casi se desbarata. Vamos a revolver muy bien y aquí voy a integrar el puré de tomate. Revolvemos de nuevo y tapo 5 minutos más. Es momento de moler las salsas. Si se dan cuenta, está casi desbaratada. Puede ayudarse con su licuadora o con un multipractic. Sazonamos y comprobamos que ya queda listo. Luego le pongo un chorrito de vino blanco. Esto es opcional. Y aquí integro una zanahoria grande picada junto con dos varas de apio picadas finamente. La calabacita la voy a integrar al final. Esto está quedando muy sabroso. Aquí, si se dan cuenta, ya puedo integrar las algodillas para que se terminen de cocer. Las cubro muy bien con la salsa y las dejo por 5 minutos. Mientras voy a preparar el pan. ¿Sabe qué? Solamente voy a poner ajo picado y le agrego una cucharada de mantequilla y una cucharada de aceite de oliva. Lo coloco en el microondas por un minuto y me queda listo. Vamos a untar el pan rebanado. Este lo vamos a reservar para servirlo al final. Ahora vamos a poner a cocer la pasta en agua hirviendo con suficiente sal. Aproximadamente le vamos a dar 5 minutos de cocimiento. No la queremos totalmente cocida. Antes de escurrirla, le recomiendo que reserve un poco del agua de cocimiento por si le faltará darle suavidad a la salsa. Enseguida le escurrimos sobre un colador. Y antes de integrarla a la salsa, vamos a corregir su suavidad agregando esa agua que reservamos del cocimiento del espagueti. También voy a colocar una cucharada de mantequilla. Si se dan cuenta, ya integramos la calabacita y ya está casi cocida. Es aquí que pongo yo el espagueti cocido. Revolvemos muy bien. Y pues ya nos quedó esta pasta estilo boloñesa que, señoras, tiene un sabor, tiene una vista deliciosa y simplemente falta servirla sobre el plato. Espolvorear el cocino que reservamos que está doradito y le voy a poner queso parmesano. Nos queda un plato impresionantemente delicioso. Muy recomendado. La veo la próxima. Soy su amiga, Laura Rosa.